Llegamos al Vaticano. El Babi entró en Maya. Estamos dentro de la Basílica. Me gustaría saber tu opinión, Babi. ¿Qué te parece? Normal. Muy bien. Muy bien. ¿Qué te parece? La cosa que eso sí está muy bueno. Estamos por las calles de Roma haciendo shopping para comprar un traje. Tres trajes. Tres trajes. No sabemos nada de la arquitectura pero son ruinas muy copadas. 107. Estamos en el Flavian Palace. Esta es la parte pública del palacio de los imperadores romanos. Estaba el coliseo acá y en una colina el palacio, al lado. Estamos en eso, se llama Palatín. Mirá, tu peor enemigo. Estos jardines se usaban para hacer actividades o eventos pero no para peleas entre gladiadores romanos. Porque estaban prohibidos por el cristianismo. Fue una gran vista de todo lo que era el palacio romano. El palatino derivó del palacio en todos los demás lenguajes europeos. Cuando los gladiadores se aproximaban al coliseo, se escuchaba eso de fondo. Era la música para entrar al coliseo. ¿A dónde estamos yendo? Al coliseo, a la arena. ¿Qué vamos a hacer en la arena? A pelear. ¿Contra quién nos toca hoy? ¿Quién era el match? Don Leone. Ya entramos en el coloseo. Acá lo tenemos a nuestro líder, el coloso Mateucci. Por ahí había gradas donde se reunía la gente. Y ahí me acuerdo que estaban unos leones peleando contra tres o cuatro tipos. Estamos moviendo a todos nuestros cielos políticos para que le dejen pelear al coloso. Pero no quieren, no quieren, se niega el ejército romano. ¿Le tiene miedo? Ahí está el enemigo. El jugador de Ardoma. El jugador de Ardoma. El jugador de Ardoma. Decime, ¿por qué no pudiste pelear? ¿Cuáles fueron los motivos? ¿Cómo te sentís? Me siento frustrado. No me dejó la policía. Yo lo mataba. Lo mataba. Él entraba. Le daban la libertad. Porque el que ganaba le daban la libertad. Y iba a ser libre el coloso. Claro. Pero pasa que no me dio el peso. No pasó el pesaje y... Fue mucha burocracia en el medio. Metida a propósito para que no pueda ganar su libertad. ¡Gracias!